Toda la tradición de nuestro país con cuadros representativos tuvo lugar en la muestra folclórica que se revisó en el marco de las actividades de la reinauguración del nuevo gimnasio fiscal de Puerto Varas. La actividad estuvo a cargo del Departamento de Cultura y contó con la participación de variados y conocidos grupos folclóricos como Millaray Adulto Mayor, Rayen Alma y Folclor, Club de Cueca y Folclor Millaray y Grupo Folclórico Bordelago. Tal como ha sido la premisa del alcalde Berger desde el minuto que se comenzó a postular y ejecutar el proyecto de recuperación del gimnasio fiscal, no solo será un espacio disponible para las actividades deportivas de la región, sino que también permitirá que el arte y la música tengan una plataforma para el desarrollo de toda la cultura de nuestra zona. El numeroso público presente en esta muestra folclórica y representantes de distintos grupos participantes tuvieron palabras de agradecimiento para el alcalde Berger y el municipio de Puerto Varas por gestionar la remodelación del gimnasio fiscal, que les permitirá contar con un espacio más para mostrar lo mejor de su música y su arte. La verdad que mi opinión es favorable en cuanto a esto que se ha hecho, que los grupos participen y darle igual a la vez la bienvenida a este gimnasio, que ha costado tanto hacerlo y tenerlo para nuestra ciudad aquí en Puerto Varas. Me siento muy orgullosa de pertenecer igual al Rayen Alma y Folclor con todos nuestros integrantes y nuestra presidenta, que es Marta Vidal. Un saludo también para el alcalde, que él también ha sido su aporte para la cultura que es el folclor. Está muy bonito todo y no solamente es para el deporte, también es para el folclor y todas las otras actividades que se hacen de mujeres, que estrenan, que hacen su gimnasia para todo. Así que tenemos una casa muy linda. Para mí la instancia de inaugurar nuevamente el gimnasio es ideal, ya que nos va a permitir a nosotros los folcloristas tener un espacio más donde mostrarnos. Si bien es cierto, nuestro principal escenario como grupo folclórico de Puerto Varas, en la calle Techada, esta es una instancia igualmente importante para nosotros. La respetamos y valoramos mucho porque va a ser nuestra casa y nuestro hogar donde vamos a poder participar y desenvolvernos también en lo que nos gusta. Muy bonito, muy amplio el tema del sonido, muy bueno, envolvente, excelente. No solamente es deporte, sino que es pasajista. Sí, muy bueno, hacía falta un espacio así en Puerto Varas. Es bueno, me parece bonito que los niños participen acá, es una opción linda para ellos y además que es cosa que a ellos les gusta. Y a la gente les gusta ver que los niños participen en algo muy importante. Un orgullo por tener una niña especial que baila con ellos, es mi orgullo. Y tener un nuevo recinto. Sí, pues lindo, lindo, todo lindo, me gustó. Se debe mencionar que la Administración Municipal de Puerto Varas cada día abre nuevos espacios para la cultura y las artes con la intención que las distintas agrupaciones puedan contar con mayor infraestructura para mostrar el trabajo silencioso que realizan con largas horas de ensayo y compromiso. Gracias por ver el video.